Hola Fer, ¿cómo estás? Aquí me encontré con un compatriota mío, y compatriota, compatriota, porque de Medellín, de nuestra tierra querida. Fer, qué gusto tenerte acá, en este evento maravilloso. Cuéntanos acerca de tu disco espectacular, además, toda la historia. ¿Por qué te inspiraste para hacer ese disco que se llama? Intenciones. Bueno, primero un saludito para ti y para todos los que están ahí. Sí, señorita, Ferariza de Medellín, contentísimo, muy contento de estar aquí. Y bueno, no, yo vengo trabajando ya hace mucho tiempo, esta nueva canción se llama Intenciones, es como una saga de capítulos que van muy enlazados con el video, es una producción muy audiovisual. El primer capítulo se llama Te Hace Daño, que es la historia de una chica que es maltratada, que tiene una relación donde esa pareja la maltrata, le pega, le hace muchas cosas, que sé que muchas niñas han vivido o están viviendo. Sí, es verdad. Pero en esa canción Dios le dice, váyase de ahí que yo le tengo algo mejor. De ahí nace Intenciones, que es la historia de esa chica, donde Dios le presenta a esa persona, pero está como muy a la defensiva y no se deja sorprender por Dios. Lo demás lo tienen que ver este viernes 22 que sale el video en el canal de YouTube. Ver y escuchar, qué cosa tan maravillosa, me encanta, me encanta. Mi gente paisa también inspirando a toda la juventud. Bueno, Fer, ¿y cuánto tiempo vas a estar acá? ¿Dónde vives? ¿Estás acá? ¿Estás allá? Yo no podría dejar de vivir en Medellín, o sea, yo amo Medellín, me encanta estar allá con mi familia, con mi gente, pero ahora actualmente estoy radicado en Miami, aquí estoy con mi familia, mi esposa, mis hijos, y aquí estamos felices, contentos, representando Medellín y la bandera colombiana donde sea. Claro que sí, cuéntame los ritmos que tienes en tus canciones, reggaetón, trap, rap. Sí, básicamente yo soy un artista urbano alternativo, mezclo como de todo un poquito, pero el proyecto viene con mucha esencia de Medellín y eso me tiene muy feliz porque hace falta más artistas, cantantes, ministerios, como los quieran llamar, que salgan de Medellín exponiendo el mensaje de Cristo a través de la música urbana. Hay muchos, en Medellín hay una escena increíble de artistas nuevas, así que aquí vamos en la lucha. Muchísimas gracias Fer, bueno y ahorita un saludito para la gente de OVM Global Network. A toda mi gente un saludo especial, también de OVM Network Global, los quiero mucho, Ferariza en la casa, y si usted está ahí viendo, no se desconecte, que lo mejor está por venir. Vamos a verte Fer y te vamos a disfrutar, gracias, gracias.